En el vídeo de hoy nos hemos venido hasta Igualada, en la provincia de Barcelona, en Cataluña, para ver la sede de Solid Perfil 3D, que son distribuidores oficiales de 4Labs en España, los cuales nos han invitado a conocer sus últimas novedades. Así que si a ti también te interesa ver la impresora más grande de resina que jamás he probado, quedaos que comenzamos. Este vídeo ha sido posible gracias a la Academia Online de Control 3D, la cual funciona tipo Netflix. Tú pagas una cuota ya sea mensual, trimestral o anual y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya en ese momento y los que vayamos sacando mientras tú estés. Así que ya sabes, enlace aquí debajo. Bienvenidos un día más a vuestra red de impresión y bienvenidos a la review de la Form 3L, la impresora de resina más grande que he probado nunca. Seguramente, a muchos ya muchas ya os sonará este vídeo o esta máquina, digamos, de haberla probado en su presentación enlace aquí. Digamos que muchos igual estáis llegando a este vídeo con un concepto de qué es una impresora de resina grande o tiene sentido acaso, porque al final las impresoras de resina las tenemos como muy ubicadas, ¿no? Para piezas chiquititas. Pero claro, ahora de repente vemos este pedazo de máquina, que es bastante grande, y claro, seguramente os estaréis preguntando para qué vale esto. Realmente, lo primero que tenemos que saber es qué es esta máquina. A nivel de concepto, es una Form 3 grande, es decir, esta en grande. La Form 3, ya sabéis que en el canal la hemos utilizado bastantes veces, de hecho la tenemos en el setup, y es una impresora que la verdad es bastante plug and play, muy sencilla de utilizar y que da mucho potencial. Ahora claro, de repente viene la gente de Forlabs y la hace en gran formato. Son máquinas que son prácticamente iguales, lo único que escalándola, haciéndola más grande. Realmente diferencias, pues tenemos cosas como la puerta, que obviamente es más grande, la plataforma de construcción, que luego hablaremos del volumen que tiene. Pero cosas así interesantes que tiene es que, por ejemplo, como sacamos mucho volumen de resina de golpe para poder construir, necesitamos dos cartuchos de resina a la vez para garantizar el volumen de resina mínimo para hacer nuestras piezas. O por ejemplo, y lo más importante que tiene esta máquina, es que cuenta con dos lásers, que digamos lo que hacen es repartirse la mitad del área de impresión entre ellas para tardar menos tiempo. Esto, claro, al final nos genera que podamos hacer piezas grandes más rápido y que tardemos menos tiempo o que, por ejemplo, podamos hacer lotes de piezas también más rápido. Con lo cual, pues ya veis, aquí lo que hacen los lásers es distribuirse el trabajo entre ellos. Digamos que, aunque sea más grande, la calidad es la misma que la de su hermana pequeña, con lo cual tenemos la misma calidad, pero en gran formato. Por cierto, suscríbete. Bueno, esto digamos a nivel conceptual, lo que vemos por fuera de la máquina y tal. Ahora bien, ¿cómo funciona esta impresora? Lo primero que tenéis que entender es que tenemos un volumen de impresión de 33 centímetros por 20 por 30. O sea, tenemos mucho volumen de impresión. Lo he dicho bien, ¿verdad? 33 por 20 por 30. Vale, ok. Bueno, que es muy grande, que es muy grande, que es muy grande. Claro, esto decís, ah, vale, se pueden hacer piezas más grandes en resina. Qué misterio, ya ves tú. Realmente, aquí hay ciertos cambios de paradigma que son muy interesantes. Por ejemplo, los soportes tienen que ser más gordos. ¿Por qué? Porque si sacamos una pieza muy grande, al final esta va a pesar más. Y ya los típicos soportes chiquititos que solemos utilizar de serie, pues ya no nos valen y la pieza se nos puede caer. Con lo cual, si vamos a hacer una pieza grande, tenemos que utilizar soportes más grandes. Si vamos a hacer lotes de piezas, simplemente vamos a sacar muchas piezas las mismas veces, pero son chiquititas, ahí los soportes da igual. Luego, por ejemplo, a la hora de manipular la base de impresión, una vez sacamos las piezas, que además tienen un agarre para que la podamos colocar a escurrir, si es verdad que es un poco más, entre comillas, aparatoso. A ver, tenemos una superficie de construcción más grande, es una base que pesa más, más el propio peso de la pieza en caso de que hagamos una pieza grande, pues bueno, hay que tenerlo en consideración. Al final es un poquito más complejo. Ya os digo que todo esto, si hacemos piezas más pequeñas, pues realmente es como si nada. Luego, por supuesto, aquí hay una parte que es súper compleja y que realmente, claro, hay que tener en cuenta que es cómo lavar y curar las piezas, porque digamos que a nivel de impresión, ok, funciona muy bien, los dos lásers, que estupendo. Pero claro, todo esto luego hay que lavarlo y curarlo. Para lo cual, la gente de Forlabs ya ha contado con ello y van a sacar a finales de este año un kit de limpieza y curado, digamos como el Wash & Cure que ya probamos en su día, enlace aquí, que está pensado ya para piezas de este estilo. La verdad que es una solución bastante inteligente y claro, si vais a hacer piezas XXL con esta máquina, pues qué menos que el lavado y el curado sea igual de fácil que si lo hacíamos con la pequeña. Pero en general, digamos que esto es las diferencias a la hora de hacer una pieza grande. Por lo demás, digamos que es Forlabs, para lo bueno, digamos, en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo entorno de impresión de Preform, que funciona súper bien y a mí me parece que es súper intuitivo. Digamos que, por ejemplo, compatibilidad de materiales y demás es todo, todo lo mismo, con lo cual realmente es una máquina muy bien pensada, pero en gran formato, lo cual, oye, es bastante interesante. Ahora bien, estamos viendo que es una pieza muy grande en resina, en esta tecnología que sabemos que su principal potencial es para piezas chiquititas por su alto detalle. ¿Realmente hacer piezas tan grandes tiene sentido? Pues en realidad tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque al final está rompiendo una barrera, está rompiendo un límite que tiene la impresión 3D en resina, que es, digamos, el tema del tamaño. Tenemos un volumen de impresión bastante grande que nos da muchas más posibilidades, pero manteniendo la calidad de las piezas pequeñas, lo cual es un cambio de paradigma muy interesante. Además, seguramente, mientras les estoy hablando, estaréis viendo estas piezas de aquí que, como veis, son piezas muy grandes, pero que tienen una altísima calidad de detalle, con lo cual se abre, digamos, un nuevo camino, una nueva vía para explorar distintas aplicaciones. Además, digamos que tenemos la versatilidad propia de 4Labs, es decir, que tenemos todo su catálogo de resinas que es súper extenso y además es que cada día van sacando nuevas resinas, con lo cual me parece también muy interesante. Y luego, además, como habréis visto en estas piezas que os estoy enseñando, es que las superficies de acabado son muy lisas. O sea, que ya no es que solamente tengamos piezas grandes con mucho detalle, sino que además el acabado superficial es que prácticamente no se ve la capa, con lo cual está muy, pero que muy bien. Y al final es lo que os comento, que podemos hacer alturas de capa que van, pues digamos, desde las 25 micras, aunque hay algunas resinas que están en beta, hasta las 100 o incluso las 200 con las resinas draft, con lo cual es que vamos a hacer calidades muy pro y muy buenas. Aquí, sobre todo, aplicaciones que tiene esto. Una, súper importante, para aumentar producción, para hacer tiradas grandes con resina, lo cual es muy interesante y es una cosa que las impresoras de resina convencionales se ven limitadas. Y dos, lo que a mí me parece, sobre todo, mucho más interesante, es poder hacer piezas grandes de una única tirada sin necesidad de partirlas ni tener luego que pegarlas y demás. Con lo cual, esto es súper, súper interesante y creo que, como os he dicho antes, abre un nuevo mundo al tema de las impresoras 3D de resina. Ahora bien, como os estaréis preguntando alguno, todo esto tiene su precio. Y el precio de esta máquina ronda los 10.000 dólares, más o menos. Que digamos que si, a ver, comparamos un poco con su competencia, realmente no existe, porque impresoras de resina grandes con este tamaño, realmente existir, existir, no hay. ¿Una? Hay pocas, muy pocas. Esta es mejor seguro. No, que sí. Enlace aquí debajo. En general, conclusiones de esta máquina. Digamos que esta máquina no es para que la tengamos cualquiera de nosotros en casa. Yo me he tenido que trasladar a Igualada para poder verla. Con lo que, en realidad, es una tecnología muy interesante, muy potente, pero que no es para que tengamos en casa. Es para una aplicación profesional o industrial, para gente que sepa sacarle el partido a este tipo de tecnología y que, sobre todo, se le abra la posibilidad al ver esta máquina de aquí. Así que nada, sin más, dar las gracias desde aquí a la gente de Solid Perfil 3D por permitirnos acceder a sus instalaciones desde aquí de Igualada. Si queréis ver un poquito su web y sus productos, los vais a tener aquí debajo en la descripción. Y yo recuerdo que por cada vídeo que publico, ahora, regalo una suscripción mensual a mi academia online. Compártelo a la perder. Estoy más serio porque es un vídeo profesional y tampoco puedo hacer tanto el monger. Además, hay gente mirando y estoy un poco cortado. En fin, ahora ha aparecido el ganador o ganadora. Y en los minutos finales de los vídeos, os quiero enseñar cositas. Y ya que me he venido hasta Igualada, no únicamente he visto este pedazo de impresora de aquí, sino que también nos han enseñado una SLS que es súper fácil de utilizar. Tan fácil que me han permitido utilizarla a mí. Así que si no te quieres perder mi experiencia utilizando una impresora de SLS, te puedes suscribir a este botón de aquí. O aquí, no sé dónde lo voy a poner. No sé, es que estoy un poco fuera de sitio. Y que mi cara me la está tomando un vídeo. Oye, que puedes ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!